Esquinas de campo, calles con más de 200 años, arte gauchesco, naturaleza, empanadas y picadas. Vamos a conocer los 5 lugares imperdibles en un día en Areco. Los invito a esta escapada soñando. Son las 11 de la mañana, estamos en la Ruta 8, un viaje tranquilo, cómodo, súper seguro. En una hora vamos a estar en San Antonio Areco, capital nacional de la tradición. Vamos, acompáñanos. El boliche de Besonar tiene 200 años. Cuando el país apenas nacía, ya esta esquina estaba abierta y recibían a los gauchos, a los distancieros. ¿Qué ofrecés en gastronomía acá en el almacén? Nosotros hacemos empanadas de elaboración propia, que es una empanada común, típica de cualquier pueblo. Pero bueno, a mí me enseñó mi mamá a hacerlas. No las hago para vender, las hago como para mí. Ahí puede ser, no sé si un secreto, sino la diferencia por ahí cuando alguien hace para vender un millón de empanadas. Bueno, Leandro, vamos a preparar un fernet como yo se lo voy a preparar a mi papá. Y yo pensé que era algo que había hecho mi papá nomás, que no sé si es inventado. Y un día hablando con una persona mayor, cliente de acá, me dice, ¿vos sabés quién lo hacía así? Me dice, lo hacía así tu abuelo. Lo hacía con lo que se llamaba en esa época bolita, que era una gaseosa que venía, que la tapa era una bolita. Le tenías que pegar para abajo y se destapaba. De esta manera el fernet va bajando en forma de hélice. Entonces vos tomás el fernet desde que empezás hasta que terminás con la misma graduación de fernet. Si vos lo servís acá, te queda puro al principio y después flojito. La antigüedad, el color, ¿qué es lo que te llama la atención del lugar? ¿Cómo está tal cual? No lo pintaron, le hacen muy pocas refacciones. Me imagino que la mujer para sumarse no tiene que haber sido muy fácil. ¿Cómo fue eso? Mirá, nosotros pasábamos todos los viernes por acá y veíamos por la ventana a todos los hombres sentados. Y nosotros decíamos, qué lindo lugar poder estar ahí comiendo una picada y no animarnos a pasar porque era un lugar de hombres. Entonces fuimos una de las primeras que nos animamos a decir, bueno, hoy pasamos a ver qué pasa. Nos sentamos en el lugar y teníamos todas las miradas encima, pero no veíamos mujeres. Y yo, bueno, siento que somos una de las primeras que dimos el paso a estar sentadas acá. Bueno, en este momento tenemos, con el problema de la pandemia, por ahí no, la gente tiene que estar sentada en mesas, es más un bar típico de cualquier lado. Pero antes lo que tenía, venía mucha gente a arrimarse al mostrador y vos podés venir solo a cualquier hora del día que siempre te vas a encontrar con alguien para charlar. Y otra cosa de las cosas lindas es que hay mucha mezcla de edades. Tenés un chico de 20 años con una persona de 75, 80 años al lado. A ninguno de los dos le molesta que esté uno o el otro y a la vez hay buena comunicación entre ellos, hay mucho respeto. Y eso creo que es muy importante hoy día, valorar mucho el respeto. Areco se puede hacer caminando. A tan solo una cuadra del Boliche de Besonar, encontramos uno de los restaurantes más emblemáticos del pueblo. Bueno, estamos en uno de los lugares más característicos de San Antonio de Areco en lo que respecta a la gastronomía. ¿Cuál es la oferta gastronómica de Ramos Generales? Bueno, la propuesta nuestra es pastas caseras, parrilla con buena carne, todo hecho en el momento, fresco. Y algunas otras cosas, como hay un plato vasco típico que tiene que ver con mi ascendencia. Acá Daniela nos ha traído dos cosas típicas y que salen muy bien como te estaba diciendo antes. Ahí tenés un pequeño bife de chorizo con unas papas fritas a la provenzal, unas papas fritas que hacen en el sartén, las chicas con mucha dedicación. Que bueno, ese es el caballito de batalla principalmente con los extranjeros. Es un monumento a la Argentina. Exactamente. Y yo acá estoy con un crepe de verdura con la salsa mixta que también. Nosotros tratamos de conservar sabores sencillos pero de calidad y que rememoran. Las pastas son como las que hacían las abuelas, los tucos. ¿Por qué elegir el ramo generales o qué es lo diferente que tiene este lugar con respecto a los otros comedores de ERECO? Varias cosas pueden ser, independientemente de que hay muy buena comida y buena gastronomía en toda la oferta. Acá tenés el tema de ambientación, por ejemplo, y un, ¿no? Este es un lugar que tiene diferentes rincones, vos podés sentirte en distintos lugares en el mismo lugar. El esfuerzo que ponemos todos, como te dije anteriormente, primero con la oferta de la carta, que es limitada, pero es la mejor calidad que podemos conseguir en toda la mercadería. Carne, todos los productos, productos de huerta, tratamos de utilizarlo mejor siempre. El Museo Ricardo Huiraldes recopila arte y tradición. En él encontramos a La Blanqueada, una auténtica pulpería restaurada de más de 150 años de historia. Acá vas a encontrar la recreación perfecta del bar arequense típico en el que se reunían los gauchos del pueblo. Caminamos 11 cuadras hacia uno de los museos más característicos de la tradición gauchesca. Contame qué es lo que el visitante se encuentra acá en este museo, cómo nace primero este museo y después lo que se encuentra. Este museo hace 11 años que está en San Antonio de Areco. Alberga una colección privada de más de 80 obras de Molina Campos originales. La persona que las tiene, que es Octavio Gravallo, que es el que crea la fundación, decide traerlo a Areco por la vinculación que tiene Molina Campos con la temática de Areco. Es el único museo argentino que tiene esta cantidad de originales. Por ahí hay algunos sueltos, inclusive en el Huiraldes acá hay algunos originales, pero son menores. ¿Cómo reacciona el visitante al ver estas obras originales? Lo primero que me preguntan es si son originales, porque no lo pueden creer. Después un comentario muy recurrente es, lo notan en 3D, le ven un volumen que quizá es desconocido, porque justamente la reproducción que se hacía en el año 30 le quitaba un montón de matices, es porque, digamos, la técnica era limitada. Areco es un pueblo cultural muy fuertemente vinculado a lo rural. Obviamente que hay otras manifestaciones, pero bueno, y esto complementa, esto es parte de eso, ¿no? Es una faceta. Molina Campos tiene una cuestión caricaturesca, pero cuando uno lo mira en detalle, él tenía un trabajo de investigación y tenía cada obra, tenía un respeto muy grande por lo que hacía, no pintaba cualquier cosa. Antes de pegar la vuelta, desde el Museo Las Lilas, caminamos 6 cuadras para visitar el platero más conocido del lugar. Mariano, este taller tiene algo de alquimia, siento como que estoy en un lugar donde se produce magia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajás la plata? ¿Por qué pintás? Hablábamos recién de la chispa de la vida, de la creación, pero ¿por qué lo haces vos? Y lo hice por muchos motivos. Primero, empecé a trabajar con mi papá cuando tendría alrededor de 9, 10 años. Y lo hice, obviamente, por obligación, porque la verdad que en casa siempre había que trabajar. Obviamente teníamos tiempo para divertirnos, para jugar, pero trabajar era fundamental. ¿Te sentís un revolucionario en la gocebería nacional? Revolucionario, sí. Evolución no puedo decirlo porque sería muy pretencioso, en mi parte, porque como que si lo otro no hubiese, no, a ver, como si hubiese una cosa mejorada. No quiero decir eso porque no creo, no me corresponde. Pero sí revolucionario, porque muchas de las obras que hago en la batería criolla, evidentemente, estoy rompiendo con ciertos estilos, hasta con las formas. Vos sos una persona reconocida, así que podés estar trabajando en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Areco, San Antonio Areco, ¿qué es lo que tiene de especial Areco? ¿Por qué a vos te permite una contención para desarrollar tu arte? ¿Hay magia? ¿Hay un encanto particular? ¿Qué tiene Areco? Yo te voy a decir lo que a mí más me gusta de Areco. Es la nostalgia del pasado. Yo me conecto con ese pasado todo el tiempo. Cuando camino por las calles, y a veces tengo que decir que el pasado fue mejor. No te puedo, ¿viste? Uno tiene que, hay que reconocer que todo es distinto, este momento es distinto al pasado, obviamente. La vida cambió completamente. Nuestra forma de vida, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, todo cambió. Por eso mucha gente en Areco, tal vez no es consciente de eso, tal vez no hacen el análisis que hago yo, pero tal vez, tal vez, eso de mantener un frente, las cosas antiguas, ¿qué pasa con las cosas antiguas? ¿Por qué las cosas antiguas? Y esto me hace acordar a mi abuela, esto me hace acordar a mi papá, este era el cuchillo de mi abuelo, no sé. O este banco se sentaba a mi abuela. ¿Por qué eso tiene tanta importancia? Porque está relacionado con el amor, directamente, ligado directamente con el amor. Y ahí está la magia de todo. Y Areco tiene eso. Por eso también la gente cuida el entorno, la arquitectura, todo. Hoy lo pudiste ver, San Antonio de Areco es la escapada perfecta, soñada. Gastronomía criolla, mucho aire libre, naturaleza, viejas esquinas, y ceremonias como la de tomar el aperitivo con amigos, se mantienen aquí inalterables. Pero también Areco es un pueblo que nos permite pensar y soñar que no todo está perdido y que se puede hacer feliz con muy poco. Areco queda muy cerca de tu casa. Sigamos recorriendo el país. Areco queda muy cerca de tu casa.